Música Bueno, nosotros salimos para la capa de Europa, para la capa final de la preparación juntos en España, en un campo de entrenamiento allá de la Unión Europea tuvimos la oportunidad de ir cumpliendo los objetivos que el colectivo tiene trazado para este campo de entrenamiento una vez concluido, recordamos acá a Francia y bueno, nos encontramos aquí en esta ciudad, Boloña una ciudad cercana a París, casualmente donde estaremos en etapa final de la preparación hemos ido cumpliendo los objetivos trazados hemos tenido el apoyo de la dirección del organismo acá también de las autoridades de esta ciudad y aquí estamos, los dos atletas que van a competir en los Juegos Olímpicos que van Silva en 90, que van muy grandes, más de 100 kilogramos más cuatro atletas que están apoyando la preparación José Carlos Pineda, Vieste Cardona, Jonathan Luginay, José Leisy García más la triada médica, más como miembro del colectivo uno de los entrenadores, Chan, el huelino, el asque y el psicólogo Beli en la triada médica y bueno, estamos casualmente cumpliendo esta última etapa de preparación con vista a nuestra participación a partir del día 27 comienzan los Juegos Olímpicos en el caso de nosotros Silva cumplirte el 31 de julio y Andy el día 2 de agosto en los Juegos Olímpicos las condiciones necesarias y hemos ido cumpliendo los objetivos como decía, que el colectivo trazó para esta última etapa de preparación hemos ido cumpliendo satisfactoriamente los objetivos sí, trabajando casualmente en la parte competitiva buscando la parte del pensamiento táctico, toma de decisión las cosas que hemos venido preparando casualmente para esta última etapa final de la preparación y se ha ido cumpliendo satisfactoriamente, gracias a Dios hemos ido llenando esos detalles y lo hemos ido cumpliendo